¡Yepa! Este vídeo está sponsorizado por Hashkings, os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad. Un saludo y seguimos. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasa gente? Pues la venta de Breeders, esta va a ser la última venta de Breeders. En el último vídeo no lo expliqué bien porque han cambiado las cosas y aparece esto. ¿Vale? Entonces lo correcto es que el link de la venta lo van a enviar por el Discord. Esta va a ser la última venta porque hubo un error con los últimos drops de relación de la cantidad de legendarias y épicas que te podían caer y salieron demasiadas. Entonces han tenido que reducir las ventas, han quitado paquetes como los de Dash que ya no se van a vender por el alto que eran las cartas limitadas y tal. Yo me quedé sin, esperaba comprar más adelante, ya no voy a poder comprar. En el Market están ahora por 1000 dólares y las otras de los otros drops que hicieron, bueno del otro drop que hicieron, se han revalorizado un montón porque esas conservan el drop anterior que está muy leveado. Entonces en el Market están más altas pero ya no van a vender más. Estas que van a salir ahora tienen el rating de drop correcto por así decirlo y es la última venta. En los otros packs vendieron menos, aquí han puesto todo lo que tienen ya para vender y es la última preventa. Por eso insisto un poco simplemente con el avisar, luego la decisión está en cada uno. La venta es dentro de una hora y será por medio de un K-Link sacado 30 segundos antes en su Discord. Entonces hay que estar, cuando sean las 7 dentro de una hora, hay que estar atentos en su Discord para pillarlo, para pillar ese link y tal como lo abres y tal, en cuanto se te aprente un navegador ya quedan 20 segundos y se trata de, pues eso, de comprar y de ver si consigues. Aunque viendo la cantidad de packs que hay veo que se llegará a comprar. Se podrá comprar en cualquiera de las modalidades que elijáis. Así que nada, gente, un saludo y nos vemos en el... Si tenéis dudas del proyecto y tal, no lo explico ahora porque está explicado en vídeos anteriores. Dejaré por arriba en las etiquetitas, bueno, en los vídeos sugeridos y tal, dejaré el vídeo que explica el proyecto. Así que nada más gente, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.